En Yucatán, el ciclo escolar 2021-2022 comenzará el 30 de agosto próximo y concluirá formalmente el 8 de julio del siguiente año para un total de 190 días efectivos de clases, anunció la Secretaría de Educación del Estado. Asimismo, la Secretaría informó que en la segunda quincena de julio se dará a conocer la Estrategia Estatal de Regreso Seguro a Clases, elaborada con base en los lineamientos que emitió la Federación y la participación de la Mesa Central conformada por representantes de seis secretarías, entre ellas la de Educación y Salud, el Congreso del Estado, universidades, sindicatos, cámaras empresariales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, padres de familia, estudiantes y colegios. Dentro del calendario escolar 2021-2022 en Yucatán, se contemplan 10 días de vacaciones en diciembre del 20 al 31, ya regreso a clases será el 3 de enero del 2022. En abril, el descanso de Semana Santa iniciará el 11 y concluirá el 22. El receso de verano comenzará oficialmente el 8 de julio y terminará hasta el 15 de agosto para docentes y el 29 para los estudiantes. Previo al inicio del próximo ciclo lectivo, la Dependencia Estatal considera jornadas de limpieza y sesiones de comités participativos de salud escolar a desarrollarse del 11 al 13 de agosto venideros como venida preventiva ante la pandemia mundial del COVID-19. También incluyen periodos de capacitación docente y 13 reuniones de consejo técnico escolar, además de un espacio para evaluación diagnóstica del 1 al 10 de septiembre, tiempo en el que comenzará el proceso de inscripciones y reinscripciones.